Cuando hacemos cambios, además de transformar nuestra vida, también impactamos positivamente a nuestro entorno. Carolina, la mujer de hoy, presenta Vidas que cambian vidas. Estoy feliz de tener en cabina como invitado al señor Minor España de E-Waste Guatemala. Esta es una asociación sin fines de lucro, 100% guatemalteca, dedicada al desarrollo de modelos ambientales que permitan el manejo responsable de los residuos sólidos electrónicos de forma efectiva y eficaz. La información que tenemos para compartir con ustedes nos dice que por medio del desarrollo de dos acciones muy importantes se logra la implementación de este modelo ambiental. La primera busca el desarrollo de acciones orientadas a la información, capacitación y divulgación. Y la segunda persigue el desarrollo de campañas de recolección y acopio de estos desechos electrónicos sin costo alguno para las personas que los desechan, que sean estas empresas u organizaciones o personas individuales. Tenemos al final para darles el contacto en Facebook de E-Waste Guatemala, que es así como los encuentra, y el teléfono. Así que, Minor, feliz de tenerlo acá con nosotros en cabina. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Fue un verdadero gusto estar aquí con ustedes y de antemano pues les agradezco la oportunidad. Acá en lo que acabamos de mencionar, las acciones a las que ustedes están orientados, la información, la capacitación y la divulgación. Pues qué bueno que está aquí con nosotros para divulgar, para que podamos ser cada vez más los guatemaltecos que no solo seamos conscientes. Porque usted dice, me encantó eso que dijo de Guatemala y quiero que por favor se los diga como su primera participación y después vamos a entrar ya a lo que hace E-Waste. Sí, claro. La verdad es que nosotros los guatemaltecos nos han puesto muchas etiquetas. Y dentro de las etiquetas que nos han puesto es que somos inconscientes, que no nos preocupa el ambiente, que no nos preocupa la parte de la contaminación. Y después de 10 años y de 15 años de estar trabajando en este tema, puedo decir lo contrario. O sea, he encontrado muchas empresas muy comprometidas con la protección y cuidado del medio ambiente, muchas personas con mucha visión y mucha convicción de cuidar y proteger el ambiente. Yo diría que el guatemalteco de lo que carece no es de convicción ni de conciencia, de lo que carece es de información. O sea, no sabemos qué hacer con las cosas, no sabemos dónde ir y tirar o depositar o disponer finalmente los residuos electrónicos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un fenómeno que lo investigamos de 15 años y es, lo guardamos en nuestras casas, lo tenemos acopiado en nuestras casas. No por materialismo, es porque no sabemos qué hacer con esto. Entonces, preferimos guardarlo, preferimos acopiarlo. Usted misma tiene en su mesita de noche tal vez un cargador o un celular o un microondas, pero es porque el camión amarillo no se lo lleva, o sea, porque no hay una regulación. Pero el guatemalteco no es como pensamos que somos, o sea, al contrario, somos muy buenos. Háganos una breve lista, por favor, Maynor, de qué es lo que ustedes colectan. Bueno, cuando nosotros hablamos de residuos de aparatos electrónicos, eléctricos, hay todo lo que nos rodea hoy, desde un celular, una televisión plasma, un equipo de sonido, una computadora, una lavadora, una estufa, una refrigeradora, un microondas, casi todos los aparatos que nos ayudan hoy a tener comodidad o conveniencia, tanto eléctricos como electrónicos. Solo para citarle un número que es realmente impresionante, la telefonía móvil celular en Guatemala empezó en 1989. Si el censo, pues, es puntual, somos 17 millones de guatemaltecos, pero hemos importado más de 40 millones de terminales de celulares. El celular es el dispositivo de mayor contaminación en el mundo, o sea, si yo tiro un celular aquí, en cualquier barranco o en cualquier lugar en la tierra, puede contaminar 675 mil litros de agua. Pero es por las baterías, Maynor. Y no solo por la batería, un celular contiene casi todos los elementos que puede tener la tabla periódica de elementos, contiene oro, plata, paladio, platino, aluminio, mercurio, cesio, tantalio, beletmedio, litio, o sea, es realmente un dispositivo que tiene muchos de estos elementos, altamente tóxicos y que se conocen en el mundo como metales pesados. ¿Las baterías también? Sí, las baterías alcalinas, de zinc y carbón, sí, estas tienen, pues, son súper contaminantes, solo una batería alcalina puede contaminar 175 mil litros de agua, solo una batería alcalina, esto puede ser reciclable, pero lamentablemente lo más cerca que tenemos para poder reciclar estas baterías está en México, es una industria que se llama hidrometalurgia, es un tema muy técnico, pero nosotros aquí no tenemos ninguna disposición. Cuando yo voy a una charla en colegios, universidades o empresas, les digo, miren, lo mejor que podemos hacer es agarrarlas, meterlas en un envase de un doble litro de alguna bebida, echarle un poco de arena y ahí como que irlas disponiendo. Esto se conoce como microencapsulación y esto lo que hace es que ponemos pausa al efecto de contaminación de tirarla a la basura y puede llegar a pausar este efecto de contaminación por 50 o 75 años. Claro, y se va a quedar como una cápsula porque la botella, ¿cuánto se tarda de plástico en deshacerse? Un PET, más o menos, fácilmente mil años. Eso, señor. Y una botella de vidrio, cinco mil años, o sea, es un paliativo, no es una solución, pero creo que Guatemala ha dado buenos pasos. Usted decía que no tenemos regulaciones. No existe ninguna ley, hablábamos hace un momento de los residuos hospitalarios, el Ministerio de Salud regula que estos sean incinerados. Hay muy buenas empresas certificadas en Guatemala que realizan incineración y esto es una regulación. En cuanto a residuos sólidos, no existe ninguna ley de residuos sólidos. Se desarrolló, yo participé en una mesa de la Política Integral de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio de Ambiente en el 2016, pero sólo es eso, es una política y no tiene nivel de ley, pero es un... ¿Qué se necesita para que eso se promueva, avance, Maynor? Le cuento, según lo que yo he tratado durante estos años es de promover que el Ministerio de Ambiente lo pueda desarrollar, pero en Guatemala sólo hay dos personas o dos entes que pueden proponer una ley, el presidente de Guatemala y el Congreso. En el Congreso hay una comisión de ambiente que pues trabaja, pero le digo algo, o sea, tenemos residuos electrónicos, es una de las aristas de todo lo que tenemos, o sea, la contaminación de agua, el tema de contaminación visual que se ha ido limitando, o sea, es bastante cargado. Hay leyes en Latinoamérica, o sea, realmente yo tengo el compendio de muchas leyes latinoamericanas que podríamos utilizar como un marco de referencia, pero creo que ese es un tema que, si bien es cierto, no hay ley, pero yo he visto empresas y he visto personas, colegios y universidades que trabajan más en función de buenas prácticas y de cómo poder hacer mejor las cosas. Y la ley, pues, gracias a Dios, del todo no nos ha frenado, ¿verdad?, que no haya ley. ¿Cómo vivimos nosotros en Guatemala como país a lo desechable o a lo buscar reparar las cosas? Porque esa sería una forma de minimizar, votar tanto desecho. Le cuento, Guatemala, lamentablemente, no tiene todo el conocimiento para poder hacer uso de una de las R's de reciclaje, que es rehusar. En Estados Unidos y en otros países, lo que se permite con esas tres R's es que no se llegue al reciclaje, sino que primero reduzcamos el consumo, que tengamos solo lo que necesitamos. Es la primera R, reducir. Y la segunda es rehusar una botella de agua pura, por ejemplo. La compro, pero no tengo que tirarla, puedo usarla diez veces. Y lo mismo pasa con los electrónicos, o sea, si mi laptop ya no me sirve a mí porque tengo, pues, requerimientos muy altos, se la puedo dar a mi hija, se la puedo dar a alguien más que tenga requerimientos mínimos y estamos ayudando al desarrollo tecnológico y educacional. Claro, donarlo a institutos, a escuelas. Donarlo, exactamente. Hay organizaciones muy importantes en Guatemala. Yo trabajo directamente con una que me fascina, es de estudiantes de la Universidad de San Carlos, se llama Edu Libre, tienen cerca de 14 centros. Ellos, todo el equipo que a mí me donan en buen estado, yo no lo recibo, sino que lo refiero con ellos. Y ellos han ido mejorando cada vez en escuelas públicas estos laboratorios. Creo que tenemos que dar ese paso. ¿Los contacta uno a ellos en Facebook? Están en Facebook, tienen su página web. Creo que es una organización muy noble, muy buena. Javier Hernández, que es su director, ha hecho una gran labor en estos últimos diez años. Qué bonito. Y es así donde se hacen las cadenas, ¿verdad? Exactamente. Donde ya dejar de competir y es empezar a compartir. Es decir, conocimiento, acción, todo. ¿Cuál es la recomendación de Minor para nosotros hoy, los guatemaltecos, que hagamos con nuestros desechos? Porque hacía yo la pregunta fuera de micrófono a Minor, ¿qué pasa con todo esto si llega al basurero en la zona 3, por ejemplo? Ok, primero tenemos que partir que el camión amarillo no se lo lleva. ¿Por qué? Porque no representa ningún beneficio económico para ellos. ¿Los juguetes electrónicos también caen ahí? Sí, o sea, es plástico, es plástico reciclable, tienen partes electrónicas, eléctricas. ¿Pero eso sí se lo lleva? A veces, pero es que el juguete tiene una connotación. O sea, se lleva un carrito que no sirve porque es un juguete. Y se empuja, igual sirve de juguete. Exactamente. Pero el camión amarillo no se lo lleva. Cuando hicimos la investigación nosotros hace 15 años, nos fuimos al basurero en la zona 3, nos fuimos a AMSA en el kilómetro 22 y muchos otros vertederos. Y no encontramos residuo electrónico. ¿Por qué? Porque la gente primero lo tiene acopiado, segundo no sabe qué hacer con él y tercero es altamente tóxico. Entonces, hay personas que no quieren saber nada de eso y prefieren dejarlo por ahí a un lado. Tirar un papel en el bote de la basura, pues el papel se va a biodegradar en seis semanas. Pero un residuo electrónico, una computadora, una laptop, un celular, pueden pasar hasta 10 mil años y no se va a biodegradar. Es altamente tóxico y puede llegar a condenar el tesoro más preciado que tiene la humanidad, que es el agua. Eso es lo que nosotros estamos tratando. E-Waste de Guatemala es un modelo ambiental. Pueden llamarnos, pueden pedir la recolección. No vamos solo por una gran cantidad. Hemos ido por un teclado, una bolsa de conectores. Entonces, actualmente trabajamos con más de 2 mil empresas y muchas universidades. Tenemos colocados contenedores en algunos lugares, que es un proyecto apoyado por la Embajada de Suiza. Con la MUNI lo deberían de ver. Tenemos 23 contenedores con la Municipalidad de Guatemala. Fuimos parte de ese magnífico reconocimiento que nos dieron de Capital Verde Iberoamericana. La Municipalidad ha hecho una gran labor en ese tema. Y créame, Carolina, hay muchas personas, empresas e instituciones que sí puedo decir orgullosamente que son verdes. Y que tienen una... Bueno, ustedes mismos al dar este momento de poder trasladar esta información. Ustedes son requeridos para charlas, colegios, institutos, universidades. ¿Tienen costo esas charlas? Le cuento. Si es un colegio o una universidad, nosotros, esto es parte de nuestro modelo ambiental. Y vamos a dar la charla cuantas veces querramos, a donde querramos, con quien quiera. No tiene ningún costo las charlas para centros educativos. Las capacitaciones en empresa, pues, sí tienen un costo, pero es un costo simbólico realmente. Nos ayuda a nuestro programa de sostenibilidad, porque sí hay empresas que requieren capacitaciones, porque están metidos en temas de certificación de ISO, 9000, 14000, 22000. Entonces, pero realmente el costo es un costo, pues, es simbólico, ¿verdad? No tiene ningún precio. Yo trato de asesorar colegios en temas de por dónde pueden iniciar con sus programas de reciclaje, qué es lo que deben de hacer. Y estamos tratando de dar y dar cada vez más ideas o mejores ideas para poder. Claro, si alguien que nos está oyendo ahorita, por ejemplo, y es como de la directiva de una colonia. O un condominio, pueden poner una notificación en su condominio o en su colonia y decir, estamos recolectando para desechar todo el equipo electrónico de manera saludable para el planeta. Entonces, ya cuando tengan la recolección hecha, llamarlos a ustedes. O sea, es como trabajo de hormiga. Sí. Donde nos unimos de aquí a aquí a ustedes, le lleguen a los 17 y pico de millones que dicen que en un par de semanas van a dar los resultados del censo y parece que andamos como por los 20 millones. Qué increíble. ¿Verdad? Entonces, eso hace que se facilite el trabajo recolector. Es correcto. ¿Verdad? Y a ustedes encargarse de eso. Nosotros todos los días sale una ruta de recolección. O sea, realmente, dos rutas, perdón, dos rutas de recolección. Esas rutas recogen cerca de unas 3, 4 toneladas al día de desecho electrónico. Hemos recogido cerca de 2,500 toneladas en lo que va de estos 10 años. Pero Guatemala necesita muchísimo más participación. Creo que nos falta, ahorita estamos cumpliendo nuestros 10 años. Y vamos a iniciar con instituir el primer día del reciclaje electrónico, que es el 7 de octubre. Y después del 7 de octubre vamos a tener muchas otras actividades en las que vamos a poder, a querer llegar a otro lugar. Y eso debería ser como una fiesta, una actividad al aire libre y donde convocar, aquí estamos en RCN para apoyarnos. Gracias. Convocar y decirle a la gente, traiga, hoy es el momento, tráiganos. Esa es la intención, realmente, tenemos dos propuestas, una con la municipalidad y otra poder, nosotros, ubicar un lugar para que puedan llegar. También tenemos que ser responsables, no puede ser cualquier lugar porque estos residuos... No, pero a lo mejor asociarse con otras empresas grandes, por ejemplo, una cadena de supermercados o un algo para tener, así como tienen las universidades, ¿verdad? Para tener también ahí como los cilindros estos especiales para dejar ahí uno... Pues eso es lo que... en eso estamos realmente trabajando y lo que queremos es que cada mes más personas sepan del tema y puedan colaborar con esta situación. ¿Cómo más puedo yo ayudarlo? Bueno, Carolina, la verdad es que ya con estos minutos y con esta participación yo le agradezco infinitamente a RCN y a usted, pues un poquito más de divulgación, ustedes son un medio reconocido, tienen añales de estar, o sea, bueno, desde que yo nací ya estaba RCN. Sí, sí. Yo nací y crecí oyéndolos a ustedes, creo que es eso, o sea, yo puedo venir cuantas veces usted necesite. Sí, para traerlo a la red deportiva. Participar, exactamente. A 949 con los jóvenes, o sea, hacer conciencia desde los jóvenes. Los jóvenes son realmente el futuro, o sea, hoy millennials, centenials son los que van a corregir el tema de contaminación y pues para eso estamos, ¿verdad? Ok, déjeme organizar entonces ahí para que lo puedan invitar de otra de nuestras estaciones hermanas y poder ver si pudiéramos hacer hasta con usted cápsulas. Ah, sería maravilloso. Eso es como para mantenimiento. De hecho, hay muchas cosas que la gente no sabe realmente. Primero, como el tema de los teléfonos, el tema de las baterías, el tema de las lámparas de mercurio, o sea, todas las lámparas estas fluorescentes, que la gente las tira y es mejor guardarlas. Sí, las baterías de las, para los, ¿cómo se llama? Para los juguetes. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llaman esas baterías? Alcalinas. Sí. La palabra, esas baterías alcalinas, esas se van entre la basura. Sí, se van entre la basura. Y se imaginan el basurero eso, aguadándose, contaminando. Es bastante. Porque bien le dicen ahí que usted no debe agarrar a martillazos ese tipo de. No, 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 no. Hay mucha gente que, por ejemplo, las mete en losas de concreto. Eso no se debe hacer. Y realmente hay mucha información que tenemos en eWaste que nos gustaría proporcionar, que nos proporciona, pues, dar. Hay, yo vi, yo conocí de una iniciativa en una radio que su tema era ambiental realmente. Y era increíble cuando, cuando uno manda una cápsula de información, lo que regresa al medio de comunicación es increíble. O sea, y ustedes que la radio, pues, por excelencia va a tener muchísimo más cobertura que cualquier medio de comunicación. Sí, es correcto, pues. Qué alegre haberle conocido, saber de eso que hace. Cuando nos más nos presentaron hace un momentito, di las gracias en nombre de Guatemala. Gracias. En mí o propio, en mi familia, como RCN. El saber que hay alguien tan comprometido como usted, haciendo esto desde hace 15 años, involucrado con todo su corazón. Entonces, ¿dónde pueden ustedes contactar a Minor España? En Facebook está como eWaste, que quienes no hablan inglés, es una e, y es W-A-S-T, guaste, eWaste, o sea, eWaste, Guatemala, al teléfono 4472-7672. Repito, 4472-7672. A este número pueden llamar si quieren que vayan a colectar. Ahí pueden programar o también tenemos en nuestra página web, pueden mandar mensajes, tenemos también una fanpage, está mi teléfono, yo trabajo 24-7, es 5405-4539, lo repito, 5405-4539, me pueden contactar en WhatsApp, o sea, estoy para esto, ese es mi trabajo realmente. Qué alegre, pues en internet, www.eWasteDeGuatemala.org. Muchísimas gracias por este espacio, Minor. Un verdadero gusto, que Dios los bendiga y estoy a sus órdenes. Gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuelvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.